De corazón a corazón Hola, ¿cómo estás? ¡Qué alegría saludarte! Un grupo de mujeres que sufría depresión, luego de tres años haciendo un sencillo tratamiento, se sintieron con más energía, socializaban más y se sentían mejor emocionalmente. Además, aseguraron que sentían menos dolor y su rendimiento físico había mejorado. En un momento te cuento qué tratamiento hicieron. Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. Era un grupo de casi 2.000 mujeres de edad mediana que participaron en una investigación que se hizo en Australia. En el año 2001 respondieron cuestionarios sobre el ejercicio y la salud física y mental. En ese año, todas ellas informaron que sufrían por lo menos 10 síntomas depresivos, lo que corresponde a una depresión leve a moderada. Pero luego de tres años, la salud física y mental, el dolor, el rendimiento físico, la vitalidad y la interacción social mejoraron para las que practicaron 150 minutos de actividad física de intensidad moderada por semana. Este estudio demostró que a mayor tiempo dedicado al ejercicio, mayor mejoría. Sin embargo, también se observó que con solo un poco de tiempo de actividad física ya había grandes beneficios. El director de la investigación, Dr. Christian Hitch, señaló La buena noticia es que mientras los mayores beneficios demandan 150 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada o 200 minutos de caminata, menos tiempo de ejercicio también aumenta el bienestar. 200 minutos de caminata por semana, estamos hablando de media hora por día. ¿No te parece que es una buena inversión que redundará en tu bienestar emocional como físico? Se considera que la depresión será la segunda causa de enfermedad mundial en el 2030. Pero ya podemos ir ganando o recuperando terreno si hacemos esta sencilla pero valiosa inversión. Media hora de actividad física por día, incluso menos, ya hará la diferencia. Dios quiere que gocemos de buena salud. Sus remedios son tan sencillos como efectivos. Si hoy todavía podés disfrutar del movimiento, si todavía podés mover tus piernas para salir a caminar o hacer otra actividad física que te guste, no desaproveches ese regalo. Y para saber cómo aprovechar este y otros remedios naturales, te recomiendo la lectura del curso Vida Sana que obsequiamos en nuestro programa. Son 10 temas que te guiarán a renovar tu salud física, psicológica y espiritual. Puede solicitarse gratuitamente al siguiente contacto. En Facebook, buscanos como Una Luz en el Camino. O llamanos al 0800-555-0201. El curso Vida Sana te ayudará a renovar y disfrutar tu salud. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.